Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien especial Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien que interinue Ya me fue, oe, ote a ser Ya me fue, oe, ote a ser Con preguntas sin te adora o sin creyones Si responde o ya no se vimo que te acepta Que te promete un mundo sin fondo Que en la verdad en cadena y paname Si me gusta tu de boca gusta Que le que el tiempo va a me botar y descubrir Con frase en jura nada con se lee Deja tu luta como si una señora Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien especial Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien que interinue Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien especial Ya me fue, oe, ote a ser Como promete un amor eterno Ya me fue, oe, 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 ote a ser En cuanto a franza homografica La vida entera juntó conmigo No te va vivir en un lugar 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 Ya me fue, oe, ote a ser Siempre que hay alguien Ya me fue, oe, ote a ser Siempre, 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 ote a ser Cuando vive, nos vida sin un ruido pa' perto Cuando vive, nos vida sin entrega en el mail Cuando vive, nos vida sin ninguén pa' perto Cuando vive, nos vida sin perpetir y ninguén Cuando vive, nos vida sin perpetir y ninguén Cuando vive, nos vida sin perpetir y ninguén